¡Suscríbete! 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 no no, 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 no. Voy a encontrarlo. Esto es como un lugar mágico. Mira eso. Rosas. Dendra. 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 From your head. Ok. Picture time. Fly to the left. Oh, I see something. Ok. Going back. It's too cold. But I had a great time. Not a good idea. It's frozen. I'm the most happiest. So we just came from Temerex Way. Temerex Way. We have taken this trail. We go up and come one round. And she is like a happy girl. Love. And cold. Now we are going back to Alaka. And it's minus eight. And decreasing. And it's not really amazing. Mele. I love you. Ah. Woo! It's freezing. Yeah. You want to go down still? And it's raining in the river in the river. And it's gullible. Yes. It's the most beautiful. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás disfrutando esto? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! La gente de comida es servida... genauso Genial ¡Vamos! ¡Vamos! Me gusta mucho la leche Yo me gusta la leche ¡Vamos! ¿Vamos a hacer lo de hecho? ¡Vamos! ¡Dios! ¿Como? ¿Como? ¿Estás amando? ¿Estás muy amando? ¿Estás amando a las manos? ¿Ya? ¡Gracias! 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 ¡Ya ha. ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!